Bienvenidos a un nuevo vídeo y no sé si ustedes recuerdan que hace unas semanas les mencioné sobre el cashback de la Divicar y que el cashback podría llegar a su final. En ese vídeo les mencionaba que el cashback de Divicar podría llegar a su final, ¿por qué? Porque obviamente estaba en sus términos y condiciones, ¿no? Y los términos y condiciones son los siguientes que dicen los mundos de cashback no se actualizan el mismo día que se realiza la compra. Los registros en la sección correspondiente suelen tardar entre 2 y 3 días, luego de este periodo verás el incremento correspondiente a tu saldo de cashback. Y aquí viene el punto importante que dice la campaña de cashback es válida hasta el 29 de febrero del 2024. Entonces el último día de febrero supuestamente el cashback iba a terminar, se iba a acabar esta promoción de cashback. No se emitirá cashback para las compras realizadas después de esta fecha, o sea del 29 de febrero. Ten en cuenta que tienes un año para transferir el cashback al saldo. ¿Pero qué pasó? Ya pasó el 29 de febrero, el 29 de febrero fue la semana pasada. ¿Y qué pasó con el cashback de la Divicar? Bueno, vamos a verlo, pero les tengo buenas noticias a todos aquellos tarjetavientes de la Divicar. Y es lo siguiente, la campaña de cashback es válida hasta el 31 de diciembre del 2024. No se emitirá cashback para las compras realizadas después de esta fecha. Estos son los nuevos términos y condiciones. Y significa que se amplió el periodo de cashback de la Divicar. Estos son los nuevos términos y condiciones que ya se pueden ver en la aplicación de Divicar. Que todos los usuarios de la Divicar pueden ver y ya se encuentra el periodo ampliado hasta el 31 de diciembre del 2024. Entonces disfruten su Divicar ya que tienen cashback para rato. Y déjenme aquí en los comentarios qué opinan ustedes sobre el cashback de la Divicar. ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Lo han aprovechado? ¿Les han fallado? ¿No les han fallado con el cashback? Déjenlo aquí en los comentarios, los voy a estar leyendo. Comenten lo más que puedan y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!